Vamos a quitar la cuenta Google al UMIDIGI X cambiamos el idioma, seleccionamos español y le damos a comenzar, omitir, seleccionamos nuestra red wifi, colocamos acá la contraseña de nuestra red, conectar una vez se conecta esperamos un momento que termine de este proceso no copiar y acá pide verificar contraseña o usar cuenta Google volvemos atrás, 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 hasta acá acá le damos a cambiar el idioma otra vez, deslizamos hacia abajo y buscamos el idioma que comienza con PY este idioma que empieza con PY le damos clic encima, clic encima acá el primero y acá le damos clic encima al icono de llamada de emergencia clic encima acá el cuadro negro, cuando se pone rojo le damos otro clic encima clic encima acá arriba el lapicito de editar clic encima acá el símbolo de más al símbolo de añadir clic encima acá arriba la lupita presionamos encima del círculo y mantenemos presionado hasta que salga una ventanita acá en la ventanita seleccionamos el segundo, el que dice query presionamos de nuevo encima del círculo y acá le damos clic encima a las letras en azul clic encima acá el cuadro azul deslizamos hacia abajo clic encima acá esta letra que tiene la flecha hacia la derecha clic encima acá los tres puntitos clic encima la segunda letra clic encima acá arriba la barra de búsqueda y escribimos MO el primero el que dice Use Morse Code le damos clic encima clic en el centro del video que aparece y le damos clic encima a las letras en blanco clic encima los tres puntitos y le damos clic encima al tercero acá le damos al cuadro azul acá la letra de la izquierda clic encima la barra de direcciones y escribimos YENSI con Y FRP clic encima la flecha de siguiente de IR le damos acá la X aplicaciones para FRP le damos clic encima clic en el centro acá para abrir el blog a la X deslizamos hacia abajo open setting este que dice open setting le damos clic encima a open acá deslizamos hacia abajo a la I que está dentro del círculo le damos clic encima al primero el que dice Gboard clic encima clic encima acá el primero que tiene símbolo de idiomas le damos al símbolo de más de añadir deslizamos hacia abajo y buscamos el idioma español español clic encima presionamos encima del idioma que acabamos de agregar y lo arrastramos hasta el principio volvemos atrás 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 seguridad y ubicación clic encima le damos hacia abajo acá donde dice fijar pantalla clic encima el primero que está desactivado lo activamos el que dice bloquear dispositivo al quitar fijación también lo activamos acá seleccionamos voy a digital y pin no colocamos acá 1,2,3,4 siguiente 1,2,3,4 confirmar la huella no es necesario configurarla entonces acá volvemos atrás hasta atrás 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 salimos de todo esto atrás 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 hasta acá aquí le damos a comenzar Omitir No copiar Acá en verificar PIN colocamos el código que acabamos de programar 1, 2, 3, 4, la flecha de siguiente Omitir Omitir Más Más Aceptar Omitir acá Abrimos configuración Deslizamos hacia abajo Seguridad y ubicación, clic encima Seguridad de 5 de agosto de 2019, bloqueo de pantalla, clic encima 1, 2, 3, 4, la flecha de siguiente Deslizar Si deseo quitarla Volvemos atrás Deslizamos hacia abajo Sistema Acerca del dispositivo BOOMIDIGI X BOOMIDIGI X Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo Música 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 Música